Bueno, primero presentarme, que ya había hablado con la otra compañera. Yo soy Cristina, la terapeuta ocupacional de aquí de AFA, y en este Jueves del Cuidador vamos a hablar de las prasias en personas con enfermedades de aceite. ¿Vale? Y cuando hablamos de prasias, ¿a qué nos referimos? Que es lo que me preguntaba un poco la compañera. Pues las prasias son un proceso neurológico que nos permite organizar, planificar y realizar de forma eficiente movimientos o habilidades que se hacen para alcanzar un objetivo. Es decir, son movimientos que tienen un objetivo. Y además estos movimientos o acciones normalmente las tenemos aprendidas y las realizamos automáticamente, se automatizan. Dentro de las prasias podemos encontrar, por ejemplo, para que entendáis un poco de esto, de que las automatizamos. Por ejemplo, el vestirnos. Nosotros nos enseñaron de pequeño y ahora lo hacemos sin pensar en cómo nos ponemos una camiseta, o cómo nos atamos los cordones, o el comer, o el meter la llave en la cerradura de la puerta. Por ejemplo, todo eso, esas cosas serían prasias, ¿vale? Son cosas que hemos aprendido y las hacemos automáticamente. Y por lo tanto están implicadas en muchas de las actividades de la vida diaria. Tenemos diferentes tipos de prasias. Tenemos las prasias ideomotoras, las orofaciales, las ideatorias y las visoconstructivas. Y ahora vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas, ¿vale? Cuando hablamos de prasias ideomotoras, en este tipo se incluyen las que se realizan, la realización de movimientos simples con una intención, como son los gestos comunicativos. Por ejemplo, el decir hola con la mano, que todos lo comprendemos, o el mandar a callar con el dedo, o el saludo militar, entrarían dentro de este grupo de prasias. Después tenemos las prasias ideatorias, que están relacionadas con la capacidad de poner en marcha una secuencia de gestos para el uso real de un objeto. Por ejemplo, aquí, el coger una jarra y llenar un vaso de agua. Requiere una secuencia de gestos y un objeto, ¿vale? Pero son cosas que eso, que hacemos sin pensar en el gesto que tenemos que hacer. Y dentro de este grupo está también la prasia del vestido, que es muy importante destacarla porque además muchas veces hablamos de ella como una prasia independiente y se trabaja en forma independiente. Cuando hablamos de la prasia del vestido, nos referimos tanto a saber dónde va cada prenda, colocada cada prenda, a saber ponérselas y vestirse. ¿Vale? Sí. Y después tendríamos las prasias orofaciales, que estas hacen referencia a la ejecución de movimientos intencionales o gestos con diferentes partes de la cara. Esto sería el guiñar un ojo, el fruncir el ceño, el poner los morros. Esto estaría dentro del grupo de las prasias orofaciales. El otro grupo, que eran las prasias visoconstructivas, son más complejas y es la capacidad de planificar y realizar movimientos necesarios, por ejemplo, para copiar un dibujo, modelar un objeto, hacer un puzzle o seguir una receta. Necesitan ya varios procesos para construir algo. Entonces, ¿qué pasa si se ve alterada alguno de estos tipos de prasias que hemos visto anteriormente? Pues se conoce como aprasias. Estas aprasias son consecuencias de una disfunción cerebral y que a pesar de que su impacto sea motor, de que al final lo que la persona no puede hacer es un acto motor, el fallo no es por movilidad física, no es que haya un problema físico de que no pueda mover una mano, sino viene de algo cognitivo, porque las prasias requieren de un proceso práxico, ¿vale? Este proceso práxico requiere que tengamos la idea de lo que vamos a hacer, planifiquemos cómo lo vamos a hacer, ejecutemos la acción y la auto-evaluación de ello, de todo ello. Para que lo veamos un poco claro, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo, lo que sería el proceso práxico. Por ejemplo, para atarnos los cordones. Nosotros tenemos, primero planteamos la idea de que nos queremos atar los cordones, tenemos que hacer la lazada. Después planificamos la acción ya con los cordones en la mano, vemos por dónde tenemos que pasar un cordón, el otro, qué movimiento tenemos que hacer, lo ejecutamos, el movimiento ya dándole la presión, la dirección al cordón para hacer la lazada, y ya por último, la auto-evaluación, que comprobamos que nos hemos atado correctamente los cordones. Entonces, todo este proceso requiere de las funciones cognitivas cerebrales, de que estén todas organizadas, no es un problema físico. ¿Este no sería mecánico? ¿Perdón? ¿Una cosa mecánica? Claro, es porque para realizar este tipo de movimientos, este tipo de prasias, necesitas de una consecución de esto, de este proceso que hemos dicho, y cuando falla ahí algo, por ejemplo, que no somos capaces de concebir qué objeto tenemos que coger, es más un problema cognitivo, de hecho la prasia es una función cognitiva, aunque su resultado sea motor, aunque nosotros lo veamos como algo, un movimiento, ¿vale? Algo aprendido y... Lo que pasa es que nosotros, por lo general, estos movimientos los hemos aprendido, los aprendemos cuando pequeños, y ya lo hacemos sin tener que pensar en todo ese proceso. ¿Qué pasa? Que cuando aparece una aprasia, la persona necesita, no lo puede hacer automáticamente, comienza a tener dificultades para hacerlo, necesita a lo mejor ya pensar, por ejemplo, al atado de acuerdo, por dónde iría, a lo mejor tiene dificultades para orientarlo, pero en realidad... Por ejemplo, el proceso se haría... Perdón, el proceso se haría un poquito más largo, ¿no? Porque, claro, necesitaría más tiempo, ya por ahí empezaría necesitando más tiempo para realizar el proceso, con lo que es más lento, ¿no? Claro, claro. Y digamos que va empeorando cuando ya no es capaz de seguir de una fase a otra, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, de todas formas, esto lo vamos a ver un poquito más para adelante, que de algunas recomendaciones de cómo trabajarlo para que veáis, ¿vale? Vale. Y así, para que entendamos un poco. Esto, al principio, para que entendáis lo que son las aprasia, y ahora vamos a ver cómo influye en el día a día, y ya después, si tenéis alguna pregunta de eso, me la hacéis para no ir adelantando, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con las aprasia? Forma parte de los síntomas de la enfermedad de Arcein. Y cuando aparecen, las aprasia empiezan a perder ese carácter automático, lo que hemos estado hablando. Empiezan a perder ese carácter. Hay que ya realizarlas como otros movimientos que tenemos que realizar y tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. Además, es una de las funciones cognitivas que inicialmente se empiezan a alterar en las demencias y, por lo tanto, empiezan a aparecer dificultades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. ¿Cómo repercuten las actividades de la vida diaria? Pues, sobre todo, repercuten en la alimentación, en el vestido y en la higiene personal. Por ejemplo, en la alimentación comenzamos a ver que tiene dificultades para orientar el cubierto a la hora de llevárselo a la boca, de realizar la presión, de coger el cubierto, se les cae. También tienden a confundirse de utilizar un cubierto. A lo mejor se toma la sopa con el tenedor, que es algo que suele ocurrir. En el vestido pues comienza a tener problemas a lo mejor para botonar, para atarse los cordones, para orientar la ropa en el espacio para colocársela, confunda a lo mejor las prendas, en qué parte del cuerpo se las tiene que poner. Y en la higiene personal pues también comienza a tener un uso inadecuado de los objetos de higiene personal por lo que hemos estado hablando, porque no lo tienden a orientar en el espacio, los tienden a confundir, por ejemplo, el peinarse con el cepillo de diente, coger el cepillo de diente e irse a peinarse, por ejemplo, sería. ¿Y cómo podemos trabajar las plazas y las actividades de la vida diaria? Pues mira, es muy importante lo que habías estado tú comentando antes, hay que darles tiempo. No podemos pretender que lo que antes se hacía en un segundo, porque lo teníamos, ya que lo hacíamos sin pensarlo, lo hagan igual. Tenemos que darles tiempo, dejarles hacer. Es muy importante que dejemos que los hagan. Y si es necesario, pues habrá que darle alguna orden verbal o podamos ir viendo cómo trabajar, si se estanca en un paso de lo que está haciendo. ¿Vale? Simplificar la actividad si es necesario. Por ejemplo, tiene muchas dificultades para atarse los cordones. Bueno, pero se puede poner el zapato con un velcro. y ya él se está vistiendo solo y se está poniendo los zapatos. No le estamos quitando esa autonomía. Por ejemplo, eliminar los objetos distractores. En el caso de lo que hemos estado hablando del cepillo, de peinarse con el cepillo de dientes, ¿no? Pues si estamos realizando que nos vamos a lavar los dientes o que nos vamos a peinar, pues eliminar el otro del campo visual para que no pueda confundirse. O en el caso de la comida, pues vamos a adaptarle la actividad a que le vamos a poner el cubierto solo que necesite para el plato. Si se va a comer una sopa primero y después le va a hacer falta el tenedor, pero le vamos a poner primero la cuchara y ya luego con el siguiente plato le pondremos el cubierto que necesita. Es también importante que le demos los objetos o las prendas ya orientados en el espacio de cómo tendrá que ponérselo. Es una forma también de darlo. Trabajar con ello el reconocimiento del esquema corporal. Entrenar los movimientos que son necesarios para realizar la actividad. Realizar la actividad delante de un espejo que ellos se visualicen y vean cómo lo están haciendo o incluso trabajar la actividad mediante imitación. Que nos sigan lo que nosotros estamos haciendo. También otra forma de trabajar las plases es con actividades útiles para estimularla. Que a lo mejor no estamos trabajando la actividad en sí que queremos. El que coma y no confunda los cubiertos pero vamos a trabajar las capacidades prácticas con otro tipo de actividades como son los puzzles y los rompecabezas el escribir o dibujar el copiar o completar dibujos los juegos de mímica las manualidades y el bricolaje y la costura. Ahora sí de estos tipos de actividades es muy importante que tengamos en cuenta las capacidades cognitivas de nuestro familiar y que le demos unas actividades adaptadas a ellas tanto porque sean muy sencillas y las consideren infantiles las pueden llegar a considerar que son muy infantiles o que sean muy complejas y al final a ellos lo que les causa es una frustración hay que intentar fomentar la autonomía y que le guste la autoestima claro y que le guste ¿no? Claro, claro hay que favorecer la autoestima de ellos por eso hay varias opciones hay muchas actividades en las que se trabajan las plases tendremos que irnos por las que a la persona le interese siempre hay que buscar que trabajar con actividades que le interese porque al final si no le interesa estamos hablando un poco de no va a tener ganas no va a tener motivación puede llegar a comprarse si es algo que no le ha interesado nunca porque a lo mejor no sé estamos hablando normalmente los hombres suelen ser menos ¿no? Claro si tú le pones una actividad de costura pues probablemente no va a querer hacerla hay que buscar actividades que le interese ¿vale? y bueno muchas gracias por vuestra atención y ahora ya empezamos si queréis hacer alguna pregunta sin problema